Comerciantes de esta ciudad de San Francisco de Macorís ofrecieron este viernes su opinión acerca del llamado a huelga que hizo el falpo para el día 7 de agosto, demandando diversas reivindicaciones para esta ciudad. El caso es que las autoridades no atienden al llamado de los grupos populares y del pueblo porque el grupo popular no es más que el pueblo. Entonces si se le promete algo debe de dársele ese algo que se le promete porque vienen siendo los beneficios que produce el pueblo para devolvérselo en beneficios. Y tenemos cosas que son simples, por ejemplo un puentecito de Ugamba que hace falta para que esos moradores puedan cruzar hacia la ciudad y otros y cosas sencillas que no se llevan mucho dinero. Hay algunas que se llevarán mucho dinero pero eso será para el presupuesto de la nación que tendrán que verlo. Pero estaríamos de acuerdo de que las autoridades se sienten a dialogar con seriedad con los grupos populares y se puedan resolver la mayoría de los problemas pequeños y lo grande entonces que se vayan a la parte gubernamental para que les resuelvan los problemas a la ciudad. No todos estamos quizá de acuerdo con la manera en la que les solicitamos o les exigimos a las autoridades estas reivindicaciones que tanto necesita nuestro pueblo para su desarrollo. Lo digo porque he escuchado a los comerciantes a nivel general pero también a las personas de la clase trabajadora en sentido obviamente general de nuestra sociedad. Personas que salen a la calle a buscarse el dinero del día a día a través del medio del trabajo. Nosotros pues si estamos de acuerdo con que las obras se desarrollen pero buscando alternativas diferentes. Bueno yo desconocía que el FACO tenga huelga porque a nosotros como asociación de comerciantes no nos han invitado ni nos han comunicado nada. Yo sé que en los próximos días ellos lo van a hacer. Vamos a esperar a que ellos nos inviten a alguna reunión, motiven ese paso que van a dar y nosotros entonces como directiva del comercio evaluamos si vamos a apoyarla o no. Pero realmente primero necesitamos que ellos nos lo comuniquen y las relaciones entre el comercio y los sectores populares están muy buenas. Por lo tanto no debemos romperla en este sentido si haciendo algo inconsulto. INETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.